Una familia de nuestra área dice estar destrozada, María René, luego de que Carla Andrea Mejía, de 27 años, falleció al ser atropellada. Bueno, al parecer lo único que quería era llegar sana y salva a su casa, pero no lo logró. Al parecer, según la policía de Prince William, su atropello ocurrió entre Minneville Road y Bobcat Court en Dale City, y supuestamente el conductor se dio a la fuga. Rosbelis Quiñones está trabajando para ti. Nos trae el desgarrador clamor de esta familia, solo aquí en Telemundo 44. Rosbelis, buenas tardes. María René, Alberto, buenas tardes. Carla Mejía o casi Andrea, como se le conoce en redes sociales, al parecer fue arrollada en esta zona y aquí perdió la vida. Su familia nos dice que ella supuestamente se encontró con su pareja, con su novio, iba a disfrutar un rato en un bar cercano, pero después, supuestamente de una disputa, ella decide caminar a su hogar y es allí donde, sin imaginarlo, en esta zona pierde la vida. Ella no merecía morir así, ella solo tenía 27 años. Silvia Mejía nos dice que siente estar en una pesadilla de la que quiere despertar. Su hija Carla dejó dos niñas huérfanas, una de nueve años y otra de seis. Mi imaginación es que va a venir, va a tocar la puerta, pero yo sé que ella no va a estar aquí, yo perdí a mi hija, yo he perdido a mi hija, pero mis nenas perdieron a su papá. La familia intenta entender por qué Carla Mejía quiso volver a casa caminando, luego de salir con su pareja a compartir en un bar cercano. Que la persona que le atropelló a Carla que venga, de la cara, era callada, antes era muy buena con los niños. De acuerdo con la policía del condado Prince William, Mejía fue encontrada inconsciente en esta carretera y fue declarada muerta en el lugar. El conductor, al parecer, no se quedó en la escena. Sabemos que la persona fallecida estaba vestida con ropa oscura. Además, los investigadores creen que el vehículo que la impactó fue en Hyundai, pero por el momento no tenemos imágenes. Pero la familia asegura que Mejía llevaba este vestido con flores rojas al momento de ser atropellada. Por favor, si ustedes vieron algo, escucharon algo, háganos saber para que esa persona que le quitó la vida a mi hija la encuentren y pueda pagar. Carla Mejía es una de las 11 víctimas mortales de arrollamientos en Virginia en el mes de febrero. La policía estatal hoy emitió una alerta por el incremento de muertes de peatones, una tendencia que califican de alarmante. Pero la realidad es que las personas que están caminando y que están conduciendo tienen que tener más cuidado. Al menos 19 peatones fallecieron en Virginia en los dos primeros meses del 2024. En todo el año pasado murieron 118 peatones en la entidad. Y obedezca a las señales publicadas y evita de estar distraído con alcohol o drogas. Medidas que pueden salvar vidas. Porque no solo me está dejando a mí sufrir, es una familia que está sufriendo. Esta noche familiares, amigos y miembros de la comunidad tienen prevista realizar una vigilia justamente en esta carretera, en esta zona. No solo para rendir homenaje a Carla Mejía, también para pedirle a los miembros de la comunidad que aporten cualquier información que pueda ayudar a resolver este caso. Y además a solicitar conciencia sobre el riesgo en las carreteras. Es el reporte en vivo. Vuelvo con ustedes.